Y la era de los cyborgs, amigos, esa que alguna vez consideramos que era únicamente de las películas de ciencia ficción, pues está más cerca de lo que creíamos. En la última década, la inversión en tecnología de implantes cerebrales ha crecido en un sorprendente 300%. ¿La razón? Buscar mejorar la calidad de vida de millones de personas e impulsar capacidades humanas. Rodney Gorham padece el mal de Charcot, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis progresiva de los músculos respiratorios, tronco, brazos y piernas. Pero lleva un implante cerebral que le permite seleccionar las letras con los ojos y haciendo clic en las palabras con el pensamiento. Según afirma, este dispositivo le cambió la vida. Su cerebro funciona bien y podría vivir otros 20 años. Con el Istintroth, un implante cerebral que la empresa estadounidense Synchron lleva dos años probando con pacientes, Rodney Gorham podrá seguir consultando internet, viendo videos, enviando mensajes o incluso utilizando videojuegos. Vemos que uno de nuestros pacientes puede navegar en un teléfono, otros pueden navegar en tabletas e incluso computadoras portátiles. Pueden combinar la tecnología con otra tecnología de asistencia para aumentar la eficiencia general. Así que hemos visto a algunos de nuestros pacientes usando seguimiento ocular. El Istintroth es un stent de 8 milímetros de diámetro que se inserta en el cerebro a través de la vena yugular para detectar actividad neuronal. Está conectado a una pequeña caja que sirve de receptor y transmisor ubicada debajo de la piel a la altura del pecho. Se asienta en la superficie del cerebro y escucha lo que sucede en el cerebro alrededor del área del cerebro llamada corteza motora que controla el movimiento de sus brazos y piernas. Y luego predice lo que está tratando de mover y lo convierte en una señal que sale del cuerpo para controlar un dispositivo personal. Synchron aspira a obtener el acuerdo de las autoridades sanitarias el próximo año para comercializar el producto final, sin cables ni dispositivos externos. Los ensayos clínicos han sido concluyentes, pero falta establecer un lenguaje universal de comandos informáticos por el pensamiento, ya que las personas movilizan el cerebro de manera diferente. Cuando lo conocí por primera vez hace unos dos años, en ese momento entendimos la señal del cerebro y era bastante lenta. Entonces, cada vez que el sistema tenía que procesar la información, él pensaría en hacer el clic y tardaría unos dos segundos, dos segundos y medio en hacer el clic. Y a través de todas las mejoras en el sistema que usamos, ahora se ha reducido a aproximadamente medio segundo. Para el médico David Putrino, que supervisa el ensayo clínico en Estados Unidos, desarrollar implantes como el Stintroth es una cuestión de humanidad, pues estudios recientes demuestran que la soledad tiene los mismos efectos sobre la salud que fumar 17 cigarrillos al día. La oportunidad de recuperar la capacidad de comunicarse en los propios términos de alguien, no solo es algo humano, ya sabes, en un uso humano de la tecnología, sino que también es médicamente necesario desde el punto de vista de la salud física. Esta tecnología aún está lejos de restaurar conversaciones reales, pero brinda un mínimo de independencia al paciente. ¡Guau! ¡Qué loco, ¿no? A esas vamos. Pero bueno, ¿qué tan seguros son estos implantes, no? ¿Es posible que esta tecnología pueda caer en manos equivocadas? Y lo más importante, ¿quién se va a beneficiar realmente de este auge tecnológico? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. El concepto de implante cerebral no es precisamente nuevo. Desde hace muchos años, la medicina ha recurrido a ellos para tratar enfermedades como el Parkinson, demostrando que hay muy buenos resultados con eso. Pero lo que estamos viendo ahora es completamente diferente. Se trata de un experimento exponencial en desarrollo e implementación. Según cifras de la revista Neurotech, entre 2015 y 2022 se registraron más de 100.000 nuevos pacientes con algún tipo de implante cerebral. Un aumento de casi el 500%. 100.000 personas es prácticamente, pues, toda la población de una ciudad pequeña es más grande que países como Andorra. O sea, más gente. Es como si todo el país de Andorra tuviera un chiste en el cerebro y todavía sobra gente. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Todos estos implantes son para tratar enfermedades? Bueno, pues, según un estudio reciente del Instituto de Tecnología Cerebral, más del 40% de los nuevos implantes tienen fines no médicos. Estamos hablando de mejoras cognitivas, aumento de la memoria y hasta de interfaces hombre-máquina. Es decir, hay personas que están eligiendo convertirse en cyborgs por decisión propia, no por necesidad. ¿Se imaginan despertar un día y poder aprender un idioma en unas horas? ¿O tal vez poder comunicarte con otro solo con el pensamiento? Bueno, para algunos esto ya no es un sueño, pero no todo es tan idílico como suena. Mientras algunos ven en esta revolución tecnológica como el siguiente paso evolutivo, otros alzan la voz de alarma sobre los posibles riesgos. Porque sí hay riesgos y no son menores. Para empezar, no todos los implantes son iguales. Algunos, en su afán de ser asequibles, pueden comprometer la calidad y la seguridad del paciente. El Instituto de Seguridad Cibernética reportó que tan solo en el 2021 se detectaron más de 3.000 intentos de hackeo a estos implantes cerebrales. ¿Se imaginan que alguien pueda controlar o acceder a sus pensamientos, a mis pensamientos? Pues yo me pongo una cosa de esa. Aunque suena trama de película, es un peligro real. Luego también tenemos la cuestión ética. ¿Quién tiene el derecho de acceder a esta tecnología? Hasta ahora, los implantes cerebrales no son precisamente baratos. De hecho, el costo promedio ronda los 50.000 dólares. Entonces, estamos creando una sociedad dividida entre aquellos que pueden permitirse ser cyborgs y los que no. No, gracias, me quedo de los que no. Y así es. Si no estaríamos con esto, estamos cayendo en un círculo vicioso donde solo los ricos pueden acceder a las mejores oportunidades potenciadas por su nueva inteligencia mejorada. Y no olvidemos el aspecto más humano de todo esto. Si la tecnología puede potenciar nuestras capacidades, pero también hay que pensar a qué costo emocional y psicológico. La conexión entre máquina y mente no es tan sencilla. Un estudio del año pasado reveló que el 15% de las personas con implantes no médicos sufrieron algún tipo de trastorno psicológico, desde depresión hasta ansiedad. Y este es el precio que están dispuestos a pagar por una mente mejorada, más brillante. Bueno, los defensores de la tecnología argumentan que los beneficios superan con creces los riesgos. Hablan de un mundo donde las discapacidades cognitivas y físicas podrían ser cosa del pasado, donde la humanidad podría alcanzar niveles de inteligencia y habilidad nunca antes vistos. Pero estamos realmente listos para asumir los riesgos de fundir. ¿Tecnología con biología a este nivel? Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. Para responder a la seguridad de los implantes cerebrales, primero debemos entender su funcionamiento más básico. Estos dispositivos son esencialmente pequeños, como lo veíamos ahí en las fotos. Estas son pequeñísimas computadoras que se colocan dentro del cerebro. Envían y reciben señales eléctricas que pueden usarse para tratar enfermedades o mejorar ciertas capacidades cognitivas. Pero como cualquier dispositivo electrónico, existe el riesgo de fallos técnicos. La Asociación Médica Internacional ha reportado que el 2% de los implantes cerebrales representaron algún tipo de fallo en los últimos cinco años. Esto puede sonar como un porcentaje pequeño, no es tanto el 2%, pero si lo traducimos a la cantidad de personas con implantes, estamos hablando de miles. Y en un órgano tan crucial y esencial como es el cerebro, incluso un pequeño error puede tener consecuencias devastadoras. Además del riesgo técnico, también existe el riesgo cibernético. Como mencionamos anteriormente, ya se han detectado intentos de hackeo. Al fin y al cabo, pues estos implantes o dispositivos están conectados y cualquier dispositivo conectado es susceptible a ser hackeado. La pregunta es, ¿cómo protegemos la privacidad y la seguridad de nuestra propia mente? Es un desafío sin precedentes en la historia de la humanidad. El aspecto médico también es una preocupación. Si bien muchos de estos implantes tienen fines terapéuticos, la cirugía cerebral siendo una de las más complejas y rigurosas como lo es, según un estudio del Centro para la Investigación Cerebral, el 5% de las personas que se someten a este tipo de cirugías experimentan complicaciones, desde infecciones hasta problemas neurológicos, no es una operación menor. Entonces, ¿son realmente seguros? La tecnología detrás de los implantes cerebrales es indudablemente impresionante, pero aún está en sus primeras etapas. Las empresas e investigadores están trabajando arduamente para mejorar la seguridad y eficacia de estos dispositivos. El siguiente punto a considerar es la preparación social y ética frente a esta nueva realidad. Estamos hablando de modificar el órgano que nos define como humanos, que alberga nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestro ser. ¿Qué impacto tendrá esto en nuestra identidad y en nuestra relación con los demás? En culturas donde la tecnología está profundamente integrada, como en muchas sociedades occidentales, la idea de los implantes cerebrales puede ser más fácilmente aceptada o digerida, pero en otros lugares donde la relación con la tecnología es más distante, podríamos estar creando divisiones aún mayores en una sociedad ya muy fragmentada. Ah, y una pregunta esencial en todo esto. Cuando nos adentramos en el fascinante mundo de los implantes cerebrales y las posibilidades casi limitadas que nos ofrecen, es vital preguntarnos, ¿quién saca realmente provecho de este avance tecnológico? ¿Son solo los pacientes y usuarios o hay otros actores en juego? Para empezar, pues hablemos de la industria tecnológica y obviamente de la industria médica. Las cifras no mienten. Según datos del mercado global de neurotecnología, la industria de implantes cerebrales se valoró en alrededor de 15 mil millones en el año 2022. Se espera que esa cifra se duplique para el año 2025. Es evidente que hay una jugosa tajada económica en juego. Las grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas están invirtiendo masivamente en la investigación y desarrollo en este ámbito. Obviamente están esperando capitalizar en un mercado en rapidísimo crecimiento. Entonces, si las empresas claramente sí se están beneficiando, ¿pero es esto necesariamente algo malo? Bueno, pues no necesariamente es algo malo, ¿no? De hecho sirve para muchos enfermos. Después de todo, es gracias a estas inversiones que se ha podido avanzar tan rápidamente en la investigación y desarrollo de tecnologías que prometen cambiar vidas de las personas en necesidad. Sin embargo, es prioridad analizar la relación costo-beneficio. Mientras estas compañías se embolsan grandes sumas de dinero, los pacientes a menudo se enfrentan a precios exorbitantes. Como mencionamos antes, el costo promedio de un implante cerebral ronda los 50 mil dólares. Esto pone a esta tecnología fuera del alcance de muchas personas, especialmente en países en desarrollo o para aquellos que no cuentan con un seguro de gastos médicos amplio, en un escenario, pues, dispar. Aunque el auge tecnológico puede estar exacerbando aún mal las desigualdades existentes, no todos pueden acceder a estos implantes, pero no nos quedemos solo en el aspecto económico. Otro grupo que se beneficia directamente de estos avances, obviamente, es el ámbito académico y científico. Los implantes cerebrales han abierto un nuevo campo de estudios sobre la comprensión del cerebro humano, su funcionamiento y obviamente su potencial. Universidades y centros de investigación de todo el mundo están colaborando, publicando descubrimientos revolucionarios y avanzando en el conocimiento a pasos agigantados. Y, por supuesto, no podemos olvidar a los usuarios directos, aquellos que tienen los implantes. Para muchos, esta tecnología ha significado una mejora en su calidad de vida, como veíamos al señor del video. Personas con trastornos neurológicos, enfermedades degenerativas o discapacidades físicas han encontrado en estos implantes una herramienta que les vuelve la autonomía, la movilidad o incluso la capacidad de comunicarse. En estos casos, el beneficio es tangible y profundamente significativo. Sin embargo, el panorama cambia cuando hablamos de implantes cerebrales para mejoras cognitivas o capacidades mejoradas en personas sin condiciones médicas. Aquí el debate se vuelve más turbio. ¿Es ético que alguien mejore su inteligencia o sus habilidades simplemente porque tiene los medios para hacerlo? ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden permitírselo? Pero hagamos una pausa y pensemos en nuestra relación actual con la tecnología. Muchos de nosotros ya compartimos una gran cantidad de información personal en línea, desde nuestras preferencias de compra hasta nuestros hábitos diarios. Con la llegada de estos implantes cerebrales, el concepto de privacidad se lleva a un nivel, se va a un nivel completamente nuevo. No hablamos solo de datos, sino de pensamientos, emociones y recuerdos. Es decir, lo más íntimo de nuestra existencia. El acceso no autorizado a esta información sería un ataque directo a nuestra esencia, a lo que nos hace únicos como personas. ¿Pero es realmente posible? Pues sí. Al igual que cualquier otro dispositivo electrónico, los implantes cerebrales pueden ser susceptibles a ataques cibernéticos. Según la Organización Internacional de Seguridad Cibernética, en 2022 se detectaron tres intentos de hackeo a sistemas relacionados con implantes neurológicos. Aunque estos ataques no tuvieron éxito, su mera existencia es un recordatorio de que el riesgo es real, está ahí. Más allá de los riesgos cibernéticos, surge una preocupación aún más grande. La posibilidad de que las mismas empresas que fabrican estos implantes tengan un acceso trasero o un respaldo a nuestros cerebros. En el mundo de la tecnología ya hemos visto cómo algunas empresas recopilan y utilizan datos de sus usuarios de maneras cuestionables. Facebook es uno de los que más ha salido en esta lista. Y si este mismo modelo se aplica a la neurotecnología, las consecuencias pueden ser devastadoras. Imagina que una sola empresa que sepa qué productos te interesan, sino también van a saber tus miedos más profundos, tus deseos más íntimos o tus recuerdos más preciados. Ellos van a tener acceso a todo y aquí no acaban las implicaciones. ¿Qué sucedería si esta información cae en las manos equivocadas? Esta tecnología se va a utilizar para influir o manipular decisiones. Podríamos estar hablando de control mental en su forma más literal. Van a poder influir a gran escala. Si pensamos en la capacidad que tiene hoy día la publicidad y las redes sociales en la opinión pública, esta capacidad se va a multiplicar exponencialmente. Y van a poder manipular las decisiones mediante los implantes cerebrales. No estaríamos hablando sólo de influir en qué producto comprar o qué música escuchar, sino en aspectos más profundos como las decisiones políticas, las relaciones personales o incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos. Ahora, a nivel económico, estas empresas, y van a tener acceso a todo lo que nosotros poseemos, a toda nuestra tecnología, van a tener una ventaja abrumadora. Pueden dirigir el mercado según sus intereses, creando un monopolio no sólo comercial, sino cognitivo. Imagina un mundo donde las decisiones de compra no están basadas en la calidad del producto, en la necesidad de aquello o en el deseo, sino en la influencia externa a la que no puedes resistirte porque te lo están ordenando. Ahora, también uno de otros de los problemas que se van a enfrentar es nuestra autonomía, la capacidad de decidir por sí mismos, por nosotros y nuestros pensamientos o decisiones van a ser manipulados. Nosotros no vamos a tener control de nada. Todo lo van a ellos a agarrar. Podríamos empezar a cuestionar cada decisión, cada pensamiento, preguntándonos si realmente es nuestro o si ha sido implantado en un nivel más profundo. Esto podría llevar a crisis existenciales en masa, a una desconexión con nuestro sentido de la realidad. Como la Matrix. Sí, si esta tecnología se convierte en un arma, se abrirá un nuevo frente de guerra, pero ahora va a ser una guerra cibernética en nuestros cerebros, una guerra de cibernética de espionaje. Los países van a competir no sólo por el control de los territorios o de los recursos, sino también por la mente de sus ciudadanos y de los líderes. No va a haber derechos humanos y justicia. Si llega a descubrirse que alguien ha sido influenciado o manipulado para cometer un delito a través de un implante cerebral, ¿quién va a ser el verdadero culpable? Los sistemas judiciales de todo el mundo tendrán que adaptarse a esta nueva realidad, estableciendo precedentes y normativas para proteger los derechos de las personas. Porque imagínate, tienen un implante cerebral y les ordenan ir a asesinar a alguien, ¿qué va a ser el culpable? Claro. Es algo, y es algo que ya está pasando. Ahora, aunque estos escenarios pueden parecer pues muy alarmantes, muy sacados de películas o apocalípticos, pues son un llamado a la acción. La ciencia y la tecnología siempre han sido una espada de doble filo. Y tenemos que abrir el debate sobre estas tecnologías. Es cierto que están ayudando muchísimo a las personas en necesidad, como al señor que veíamos en el video, pero la gente que no los necesita es en donde se tiene que abrir el debate. ¿Qué tan ético es hacerlo con alguien para que se comunique telepáticamente con alguien, para que mejore su capacidad cognitiva, sea más inteligente, hable más idiomas? O sea, es ahí donde se tiene que abrir el debate. Es increíble. O sea, desde que tienes un dispositivo tienes que pensar que siempre tienes un riesgo de un ciberataque, de un hackeo. Ahora, ponerse eso en la cabeza, ¿no? Y hay gente. Increíble. Pero yo no sé qué me daría más miedo, ¿no? Si que me hackeen o que te tengan que resetear, imagínate. ¿A qué te daría más miedo, Alba? Dios mío. Ya tengo que pensar muy bien antes de decir, necesito una de esas cosas, Alba, para procesar bien. Pero que me den a mí el controlcito para yo poder manipular. Ya lo tienes. Con una mirada. Miren, amigos, así como la hacía el señor, así que hacía así con un parpadeo, hacía clit en algo que me den así la posibilidad de que con un parpadeo, una electrocución así. Tú lo que buscas es uno de esos collares de perro para que no te salgas de la fence. No, el que usan los policías, este, el de la descarga eléctrica, ¿cómo se llama? El teaser. El de la descarga eléctrica, sí necesito uno para cuando hagas algo así. Nada más se le vean como las caricaturas, los huesitos. No, pero eso es, Alba, ya hablando en serio, surrealista que dice por aquí alguien, no, conspiranoicos. No, a mí no me digas. Dile el que inventó esa cosa. O sea, no, yo sabía que no iba a faltar que me dijera conspiranoica. No, no es un conspiranoica. Analiza, las cifras están y hay gente que por decisión propia se los está poniendo. O sea, los números no mienten, los números son ahí fríos. Ya tú decides si es conspiración o no, pero es una realidad. En el caso del señor que tiene un problema médico que le impide hacer las cosas, creo que es una alternativa para que el señor se pueda seguir comunicando. ¿Cómo te comunicas con alguien que ha perdido la capacidad de hablar? ¿Cómo sabes? Si tiene dolor, si necesita algo. Es una buena herramienta. Me parece maravilloso. En ese ámbito no lo critico. Creo que está muy bien en el desarrollo de la tecnología. Pero para alguien que no tiene una necesidad médica, solo porque quiere aprender a hablar más idiomas... Pues ponte a estudiar. Este, comunicarse telepáticamente. Eso es lo que no me parece. La tentación de saber más en tiempo real, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial, imagínate tener todos los conocimientos que tiene la web, la red en tiempo real, claro. Pero el riesgo que todo eso conlleva es demasiado, ¿no? Estamos viviendo en un mundo, amigos, de otro nivel. Sí. Ya lo decían bien que la inteligencia artificial iba a venir a revolucionar todo y apenas estamos viendo la antesala de cómo podría incluso cambiar a la humanidad y no necesariamente para bien. Claro. Dice nuestro amigo Charlie Kahn. Siempre te dicen que es una conspiración y después sale que es verdad. Sí. Sí. Entre la palabra conspiración y la realidad, aquí mismo no los decían. Ayer lo ponía yo, y que me encantó esa frase, entre la conspiración... Pero dale sus créditos. Es que no me acuerdo quién lo puso. Creo que fue Mr. Palomino. Mr. Palomino, ya que andas por aquí, acláramelo. Creo que fuiste tú en un live pasado que dijiste que entre la conspiración y la verdad solo había seis meses de diferencia. Creo que fue Mr. Palomino y este... Y sí, porque nos llaman conspiranoicos ahorita, pero acuérdense, es cuestión de amigos, la información está ahí. Búsquenle y van a ver los números. No están los nombres y apellidos de la gente que se lo puso por cuenta propia. Claro. Pero si es una realidad, ha habido intentos de hackeos. Ahí está. Sí lo dijo Mr. Palomino. La diferencia entre una conspiración y una realidad son seis meses. Mr. Palomino, muy bien. Me gustó. Ayer hice alusión a eso, amigo, ¿eh? Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8.45. hora de Toronto y 6.45 pm hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!